Yo creo que el cariño que uno tiene a la gente y la gente te tiene, yo creo que eso se devuelve solamente en el campo sin hablar mucho. El sueño de todos es ir al Mundial, pero vamos a ir paso a paso porque esta es una selección que está yendo así y humildemente estamos tratando de hacer las cosas bien. Después del partido con Chile, ¿estabas algo disgustado con la prensa peruana? No, yo no, la verdad que me entra por una vida y me sale por otra. Yo solamente, si ustedes tienen su forma penal, yo respeto, jamás he sido malcriado con ninguno de ustedes. No he reaccionado de una forma negativa jamás, solamente trato de entrenarme. ¿Pero te molestó en algo algunos comentarios? No, 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 si me hubiera molestado es cuando recién hubiera estado empezando el fútbol, me hubiera caído. Pero yo tengo 28 años, me quedan 5 años más de fútbol y después yo me retiro, me voy a mi casa y tranquilo. Yo estoy tranquilo con lo que he hecho, con lo que le doy a la selección, pero siempre hay algunos payasos que vienen a tirarte a la gente encima o no. Pero no les doy bovido a eso, yo trato de seguir con lo mío como siempre lo he hecho, porque por la selección y por mi Perú siempre voy a dar lo mejor y voy a matar.